El descubrimiento de un diagrama ancestral y una muy antigua fórmula matemática han determinado la presencia de la información de los reinos mineral, vegetal y animal reflejada en el hombre. Esta impregnancia es una matriz interna, sustancial e individual desde donde cada uno de nosotros sentimos y actuamos en la vida. La impregnología es la ciencia que estudia estas nueve matrices fundamentales llamadas simetrías y su influencia en el comportamiento humano. Te espero en la segunda temporada del curso de consejero en impregnología. Sumate a los más de 100 alumnos que nos acompañaron en el 2020 en la primera temporada. Un abrazo, fratello.